La producción de alimentos, no solo por lo que representa para la alimentación de la sociedad, sino también por lo que supone para el cuidado del medio ambiente, para la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales o para la economía, es una actividad estratégica que debe ser protegida y apoyada como lo que es, una de las principales áreas de riqueza y desarrollo de España, incluso en los momentos más complicados. El Banco Santander llega ayudando a tanto agricultores como a ganaderos tres décadas. En estos 30 años hemos ido siempre de la mano y ayudando a agricultores y ganaderos. El año pasado, por poner un ejemplo, el Banco Santander en Castilla-La Mancha ayudó a los agricultores y a los ganaderos con 480 millones, que supone un incremento de más de 50% con respecto al año anterior. O sea que en tema de una crisis, con una pandemia con la que sufrimos todos en el 2020, el Banco Santander estuvo más cerca que nunca de los agricultores y de los ganaderos. Desde el pasado 1 de febrero y en principio hasta el próximo 30 de abril, permanecerá abierto el plazo de presentación de la PAC 2021. Una PAC transitoria a la espera de que en 2023 se aplique la nueva política agraria común. Un mayor compromiso medioambiental y mejorar en eficiencia productiva son algunos de los objetivos que la Unión Europea persigue con su renovado modelo productivo. Objetivos para los que se antoja imprescindible una apuesta clara y decidida por la tecnología y la digitalización del sector. Recordar que el Banco Santander fue la primera entidad con la cual los agricultores y ganaderos podían anticipar su PAC digitalmente. O sea, eso fue un gran paso y que en solo tres clips pueden recibir esa ayuda que le brinda el Banco Santander. Por otra parte, y también muy relacionado con el tema digital, este año a todos los agricultores y ganaderos que domicilien y anticipen la PAC a partir de 2.500 euros recibirán un regalo de un cuaderno de campo digital con el cual los agricultores y los ganaderos van a poder llevar muchísimo mejor sus explotaciones y se van a ayudar de todo el tema digital. Pero la mayor tecnificación y profesionalización del campo español no es únicamente cuestión de agricultores y ganaderos, sino de todas las empresas que cada día trabajan con ellos ayudando a mejorar su competitividad y facilitando el día a día de las explotaciones agrarias. Al final la experiencia de los 30 años junto a los agricultores y los ganaderos nos da ese bagaje para tramitar todas las domiciliaciones de la PAC con nuestros técnicos y luego dar la posibilidad de anticipar a agricultores y ganaderos. En cuanto a productos adicionales, pues nosotros, aparte del tema del anticipo de la PAC, estamos para ayudar a cualquier agricultor o ganadero con anticipos de cosecha, vía renting, vía cualquier producto financiero que necesite y por acompañarle, lógicamente, y ayudarle en estos momentos. También indicar que somos una entidad especialista en temas de seguro agrario y entonces unimos, hacemos una gestión global con el agricultor en la cual le prestamos todos nuestros servicios y nos ponemos a su disposición para ayudarle en todos estos temas. En España, los ingresos de la PAC representan de media un tercio de la renta agraria, resultando imprescindibles para la economía de miles de familias en el campo español. Por ello, es indispensable contar con un equipo de profesionales que nos ayude y asesore en los momentos cruciales de cada campaña. Se dejen aconsejar por nuestros técnicos que confíen en el Banco Santander porque ya hemos demostrado durante estas tres décadas que sabemos y organizamos muy bien todo el tema tanto de la PAC como de todas las necesidades de los agricultores y de los ganaderos y también me gustaría señalar el valor añadido que este año también tiene el Banco Santander con todos los clientes, también con el sector agrario y en este caso a través de la cuenta One. Los clientes que anticipen y domicilien la PAC podrán tener una serie de ventajas y todo esto vía un acuerdo, un convenio de colaboración de entre el Santander e Iberia con los sabios y cuando termine esta pandemia pues ayudar a todos estos agricultores y ganaderos para viajar con sus familias, para alojarse en un buen hotel o incluso hasta poderse abrir una buena botella de vino. Todo ello cumpliendo una serie de requisitos muy fáciles que les pueden comentar en las oficinas del Banco Santander o acudiendo a nuestra página web.